La Cafetera Quiero tomar café Ven con la cafetera Y no me desiste Por favor Ay, ven, ven con la cafetera Quiero tomar café Entre tanto y si charlas dos Estamos tan desmejorados Que ya la anemia Y neurasteña Nos viene fin seco Y ahora como para ver Un café con media sosa Ven con la cafetera Quiero tomar café Ven con la cafetera Y no me desiste Ven, por favor Ay, ven, ven con la cafetera Quiero tomar café Ven con la cafetera Quiero tomar café Ven con la cafetera Y no me desiste Por favor Ay, ven, ven con la cafetera Quiero tomar café Ven, ven, ven Ven, ven, ven 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 Gracias.